La edad no ha sido obstáculo para que adultos mayores aprendieran a leer y escribir. Muchas gracias, Alegría. Alegría es el octavo municipio dentro del departamento de Usulután, declarado libre de analfabetismo para autoridades del Ministerio de Educación. Recientemente Tecapán se sumó a este listado, conformado por California, San Francisco Javier, Santa Elena, Concepción Batres, San Agustín, entre otros. Pueden ver, pero siempre se encuentran ciegas y después de un aprendizaje que hayan logrado aprender a leer y escribir, es como que se les ha quitado la venda de los ojos para poder saber a qué rumbo pueden darle entendimiento a su vida. En el proceso de aprendizaje de lectura y escritura participaron facilitadores de las instituciones educativas guiados por promotores del MINED, además del aporte de la comuna. Mi vida va a ser mejor que antes. Vean, porque ya no voy a estar engañada. Para mí no fue muy fácil. Yo no voy a estar engañada, me dan un papel, si lo que dice, también se lo puedo contestar. Un promedio de mil habitantes de la zona urbana y rural ahora ya conocen el hábito del estudio bajo uno de los programas del Gobierno de la República. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.